¿Qué mensaje le pueden enviar a estas personas que aún temen al venir al teatro y pues invitarlas a que vengan? Que vengan, pero sigan a las licuachelas y a los chinges, pues nada, que estamos con las debidas medidas que ustedes están viendo, con los tapabocas y demás, pero me parece que ya hay que regresar a vivir y también la vida nos va a dar que sigamos avanzando de que sigamos, me parece que este tipo de experiencias te regresan a la vida, te aterrizan un poquito más y pues yo creo que hay que perderle el miedo, está bastante, creo que el teatro para mí, en esta etapa de la vida, es de los lugares más seguros donde puedes asistir. Ciudad de México tiene una cartelera hermosa, cada vez que vengo siempre veo al teatro y me vuelvo fascinado y desde que llegué no paro de ver teatro y veo las salas llenas y la gente con mucha alegría de volver, es un público muy agradecido del acontecimiento, eso es hermoso y hay que vivenciarlo. Gracias. ¿Cómo describirías al personaje de Sandra, la mamá, que interpretan ahí y al contrario, ¿cómo describirías a su portal que interpreta a Sandra? Descríbanse entre ustedes, ¿cómo serían? Te escucho. Ella va a describir el personaje de Claudio y él va a describir el personaje de Claudio. Bueno, sí, mejor, sí, me gusta más, porque hay una cosa que les enseñan a mis alumnos, nunca juzgues tu personaje y si me pongo la de Sandra la voy a juzgar, que no debo. Nada, punto, usted de re. Ok, Claudio es un primate. Lo bueno es que empiezo, tranquilo, está bien, está bien. Sí, bueno, la primera imagen, que pasa que no quiero contar secretos, pero esa obra es de dos, pero pocas veces interactúan ellos dos. Ellos dos, Sandra y Claudio son papás de dos niños que son compañeritos de la escuela y se encuentran en la puerta del colegio, en una pasión, en otra pasión, en los cumpleaños y ya. O sea, no hay que ir en una junta con la directora. Pero no hay una cuestión de relación entre ellos, que se empieza a dibujar algo por ahí, pero no es que somos papás de la misma manera, niños ni nada que ver. Entonces, pues sí, ella lo ve como alguien un poquito violento, quizás. Ella percibe que es alguien. Tengo una marca de Emiliano que es la primera vez que lo ve. Me dijo, disculpa, tu hijo está pegando a mi hija. Y me dijo, él es un hombre prehistórico. O sea, te diriges a él como si tuvieses que explicar cada palabra porque no entiendes. Eso yo no lo sabía. Tengo un prehistórico muy guapo, la verdad. No, Claudio creo que es un personaje que Alex lo está haciendo cada día. Me enamora más cómo trabaja, lo comprometido que es. Tú vete porque me da la pena. Lo comprometido que está Alex de la Madrid, que estás triunfando en cine, en series. Y de pronto elige esto para regresar al teatro, de verdad. Wow. Y creo que está haciendo un trabajo que va a dar mucho que hablar para bien. Porque son capas que yo al menos no le conocía como actor. Y no tiene ningún prurito de irse a la cima de la montaña sin pudor. Y eso me encanta. Me encanta de un compañero que lo dé todo. ¿Quién soy yo? Bueno. No sea negativo. No, 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 no. De este lado se ve... Yo creo que lo más chingón que tiene esta obra es que te vas a identificar con algo de lo que vas a ver. Es la clásica mamá que está en la fiesta de los niños diciendo... ¡Mi amor! Y dije que es los gritos y les diciendo... Y bájate de ahí y no sé qué y póntete y vístete y haz una mamá controladora que se trae la niña. Pobre niñita en chinga. Porque después vamos a descubrir qué personalidad tiene la niña. Pero es una mujer controladora, ¿no? Que tiene las emociones disparejas porque está en un momento extremo. Entonces así como llora pero se enoja pero se... Entonces yo además como son diferentes monólogos y diferentes escenas juntos me pongo como espectador. Y es un gozo porque ustedes que la conocen saben el nivel de acuístez. Y lo más interesante es verlos juntos, estas contras, ¿no? Estos dos personajes juntos en un universo de niños es... Pero de verdad que nosotros cuando la vimos había la fiesta de los niños. La clásica mamá que pellizca al otro niño porque ya le suelgo a la mamá. O sea, hay unas cosas que vas viendo y que vas a descubrir lo que son increíbles. Pero Sandra tiene una parte muy encantadora. Y es una madre que quiere ser la mejor mamá que puede ser. Y los dos aman profundamente a sus hijos. Profundamente. Y eso es lo más aterrador de alguna manera. Porque son dos seres muy especiales que son muy intensos pero que al mismo tiempo dejarían todo por sus hijos. Entonces cuando se encuentran ahí hay un problema bastante grande. ¿Hasta dónde uno está dispuesto a llegar por su propio hijo? Y ya se quedan pensando todos. No, cuando salgan de la hora van a decir, ¡ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja!